Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que exploraremos algunos cortometrajes de terror. El primer vídeo se titula Wolf in Sheep's Clothing, que traducido significa lobo con piel de oveja, una creación del canal Jea Ann. Después de mostrar cómo un lobo se coloca una máscara de oveja, lo observamos sentado en una mesa con un teléfono, iniciando una conversación en línea con una pequeña oveja. La conversación se desarrolla de la siguiente manera después del saludo. Soy María, ¿y tú? Soy Elena. ¿Qué estás haciendo en este momento? Estoy haciendo mi tarea, tengo mucho que hacer. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. Yo tengo 17, ayer fue mi cumpleaños. Con esta interacción podemos entender claramente la situación. La máscara de oveja simboliza una fachada que oculta la verdadera identidad del lobo, quien miente acerca de su nombre y edad para ganarse la confianza de Elena con intenciones siniestras. Luego de que Elena cree la historia del cumpleaños y lo felicita, la conversación continúa así. ¿Qué sueles hacer cuando no estás haciendo la tarea? Disfruto jugando videojuegos, pero no puedo jugar muy a menudo, mis padres no me lo permiten. De verdad, a mí también me gustan los videojuegos. ¿Qué juegos juegas? The Legend of Aries. Pero el nuevo juego es demasiado caro, así que no lo he jugado todavía. ¿Sabes qué? Obtuve el juego como un regalo de cumpleaños. En serio, qué envidia. Pero no tengo con quién jugarlo. Comprendo. Sería genial si pudieras jugar conmigo. ¿Lo harías? Ven a mi casa. Desde el momento en que el lobo invita a su víctima a su casa, la oveja deja de balancear sus pies en el aire, reflejando su incomodidad y confusión ante la invitación. No estoy segura. ¿Tus padres no se sentirán incómodos? Está bien. Mis padres están ocupados con el trabajo y no estarán en casa de todas maneras. Vi tu perfil. Vives en Widerburg, ¿cierto? Si tomas el bus, puedes venir rápido. ¿Qué tal este sábado? Te esperaré sin jugar al juego. Seguro que será divertido. Vale, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Está bien. ¿Qué tal si viene cerca de las 2 pm el sábado? Mi dirección está en mi perfil. Vale, traeré además mi consola de juegos. Tengo que irme ahora. Nos vemos el sábado. Bye. Al final, se revela que Elena acudió a la casa del lobo, donde él acaba con su vida y añade su rostro a su colección de máscaras. El hecho de que tenga otras máscaras simboliza que es alguien con experiencia en perpetrar estos actos. Sin duda, la historia que se presenta es una advertencia sobre los riesgos de confiar ciegamente en desconocidos, especialmente en el contexto de las interacciones en línea, donde el lobo con piel de oveja es una metáfora clásica que representa a aquellos que ocultan sus verdaderas intenciones bajo una apariencia inofensiva. Este video no presenta escenas de sustos repentinos o imágenes inquietantes, como hemos visto en otras ocasiones. No obstante, es importante tener en cuenta que el auténtico terror no siempre reside en vídeos ficticios con una edición excelente, sino en los errores de la realidad en la que vivimos actualmente. El siguiente cortometraje se titula Mirror Child, también conocido como Looking Glass, una creación de Eric Rosenlund. Explora el terror psicológico a través de una narrativa minimalista pero inquietante. La trama sigue a una niña pequeña que se encuentra sola en casa durante una noche lluviosa, disfrutando un programa de televisión. La animación muestra a un conejo haciendo gestos frente a un espejo, lo que irónicamente se convierte en una escena que la niña experimentará cuando el televisor se apague abruptamente. Lo notable en este momento es que cuando ella no está viendo su reflejo, este deja de imitar sus movimientos, sugiriendo que algo está mal desde este punto. Al encender nuevamente el televisor, la perspectiva cambia para mostrar cómo alguien se acerca a la ventana de la niña. El televisor comienza a fallar otra vez hasta que finalmente se corta la electricidad, con la luz de un trueno revelando a alguien acechando desde afuera. Caminando entre la oscuridad, la niña se encuentra con su reflejo en un espejo en la pared y la energía vuelve a la normalidad. La peculiaridad de esta escena es que la niña nota que su reflejo no imita todos sus movimientos, lo que la asusta y comienza a correr, mientras su reflejo la persigue a través de otros objetos que lo reflejan, afectándolos a su paso. Finalmente, la niña llega a la puerta pero está bloqueada y la ventana abierta que parecía ser su única salida se cierra y queda bloqueada también. Al intentar abrirla, su reflejo vuelve a aparecer, indicando a que algo se está acercando a ella, una amenaza que pone su vida en riesgo. Finalmente, descubrimos que el reflejo no era la amenaza ni tenía relación con el asesino, sino que intentaba advertir a la niña sobre la presencia de alguien que acabaría con su vida. El siguiente video lleva por título One Night at Your Grandmas, una creación del canal IDK. La historia adopta el formato de analo-horror y comienza con la siguiente premisa, tu madre te deja en casa de tu abuela. Le dices a tu madre que también la quieres y que la verás mañana. Caminas por la acera, que como puedes ver, es muy larga. Supongo que este es un ejercicio para ti. La última vez que viste a tu abuela fue en octubre de 1986. Tu abuela vive en un barrio pequeño llamado Clay Village, a unas 7 horas de distancia de donde vives. Finalmente llegas a la acera que lleva a la casa de tu abuela. Haces todo lo posible por recordar su nombre. Finalmente, lo recuerdas. Después de pensarlo un rato, Mary Shukish. Notas la sombra de una persona mirando a través del lado de la ventana de la puerta. Esperas hasta que tu abuela responda. Tu abuela abre la puerta. Te pregunta cómo estás una y otra vez. Está muy emocionada de volver a verte. Luego, tu abuela te invita a entrar para comer un nuevo lote de galletas. Aceptas cortesmente mientras tu estómago gruñe. Cuando comienza la segunda parte, aparecen palabras que te advierten que te alejes, que no entres y que te arrepentirás. Tu abuela te lleva al salón de la casa. Parece viejo, pero no importa. Le preguntas por el lote de galletas. Luego se da cuenta de que lo olvidó y rápidamente corre a la cocina. Caminas por el entorno y luego decides husmear en su casa. Encuentras un diario y decides si debes leerlo o no. Luego decides que lo harás. Además, ¿qué hará tu abuela de aspecto arrugado al respecto? Ni siquiera sabe bailar. Luego, la la abuela sube a la habitación justo a tiempo para darse cuenta de que estabas mirando su diario, pero por suerte no se da cuenta. Ella te dice que bajes a por las galletas y comienzas a bajar. Miras las galletas, huelen muy bien. Luego, tu abuela dice que empieces a comer. Arrastras una galleta por otra y te las comes todas. Saben muy bien, pero algo se siente mal. El protagonista cae inconsciente y la abuela lo lleva al sótano donde finalmente pone fin a su vida, revelando su auténtica naturaleza homicida. Esto deja en claro que las voces escuchadas anteriormente efectivamente advertían que algo malo iba a suceder si no se marchaba. Al final, aparecen las siglas DNE, las cuales podrían tener tres posibles significados. No entrar, no escapar o que no escapó. El último video que presenciaremos se titula Monocopsis, creado por Dakila Yoshi, el mismo creador de una adaptación de analog horror del cuento del patito feo, cuyo análisis fue interesante de abordar en este canal. Se presenta como un videojuego, donde al intentar seleccionar la opción de continuar, aparecen frases como por favor detente, y te hiciste esto a ti mismo. Al parecer, se elige continuar de todas maneras, mostrando a la protagonista acostada en el suelo de madera, con un mensaje que aclara que ha despertado. Cuando pregunta dónde está y qué son las botas frente a ella, se encuentra con un personaje llamado Frankie, quien se alegra de verla despierta. Frankie abre un portal al que la protagonista no tiene otra opción más que entrar obligada, pero en su viaje aparece la silueta de una entidad que le menciona que nunca se irá. La protagonista termina inspeccionando el interior de una habitación, mientras alguien intenta alcanzarla con manos rojas y negras, lo que logra con éxito, mientras la amenaza le menciona que es muy débil. Aparece entonces una especie de pantalla de game over, seleccionando la opción de intentar de nuevo. La protagonista despierta una vez más, pero esta vez tendrá que enfrentarse a un nuevo desafío, un nuevo retador, sin desear luchar pero sin tener otra opción. Este nuevo retador aclara que hizo algo para merecer lo que le está sucediendo, y es hora de pagar. La protagonista termina iniciando un combate con esta entidad que se autodenomina Dios, y cuando intenta rechazar la pelea, termina siendo obligada, sin tener otra opción. Finalmente, la entidad le causa un gran daño, dejando a la protagonista sintiéndose increíblemente mareada, diciéndole que despierte. La narrativa explora los desafíos internos y emocionales que enfrenta la protagonista, mientras se encuentra inmersa en situaciones surrealistas dentro de su dreamscape, lo que sugiere una profunda introspección en su propia psique y emociones. La protagonista experimenta una sensación de desubicación en su entorno, y se ve confrontada con sentimientos de culpa o remordimiento por acciones pasadas, lo que intensifica su conflicto interno y aumenta su sensación de alienación. Cuando utiliza el razonamiento como estrategia de ataque, su efectividad simboliza su intento de enfrentar la culpa mediante la lógica y la racionalización. Sin embargo, al emplear el ataque a olvidar, busca suprimir o eliminar los recuerdos relacionados con sus acciones pasadas, reflejando su deseo de escapar de emociones negativas. El hecho de que la entidad esquive este ataque sugiere que esos recuerdos son persistentes y no pueden ser fácilmente olvidados. Aunque no se proporciona mucho contexto sobre el pasado de la protagonista, la finalidad del video parece reflejar la lucha interna de una persona que lidia constantemente con sentimientos negativos y conflictos emocionales. Además de tener referencias notables a Undertale y Omori. Y eso es todo por ahora, si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar la campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, ¡Gracias por ver el video!